La gente que está en el lado de las manos al ritmo Y todo el más el mundo ya nos escucha El grito de guerra ¡Aquí se! ¡Que suene, que suene! ¡Que emparejo! ¡Las cubras de alto nivel! ¡Si no, por los huevos! ¡Sí! ¡Que suene! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Que suene! ¡Y también, por todos los huevos! ¡Siempre con la voz del jefe! ¡La gila de Papagante! ¡La pública está dedicando el mal! ¡El bolo! ¡El fronki! ¡Siempre cuelan de ser! ¡El barrio que le gusta a los pocos! ¡Sul 23 saludo! ¡Es la guerra! ¡La gubia para la tía! ¡La lucha de la toque! ¡Aquí! ¡La gubia para la tía! ¡Era! 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 ¡La gubia para la tía! ¡Inseño! ¡CORMO! ¡Sul 23 saludo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La perra, el Kikisa, el Misa, siempre recuerdo que van a esos ancianos, el Misa, el Gallegón, el Pucho, el Pepín, el Maguito, el Regu, el Bín, el Blatis con el Tony, el Tony y el Batero, con Kikis y hermanitos, y todos los seis isos, con Kikis y la Borra, 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 con Kikis y Martisillo, con Kikis y la Borra. Kikis y la Borra, con Kikis y la Borra, con Kikis y la Borra. Kikis y la Borra, con 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 Kikis y la Borra. Así me parece.